Me acabo de poner un incienso de aventura diaria, supongo que ya estaréis al tanto de que las aves de Galar van a llegar en Shiny a Pokémon GO, así que vamos a probar suerte. Evidentemente todavía no están disponibles en Shiny, hasta el 4 de octubre no las vamos a poder conseguir, pero el caso es que todavía no he podido conseguir ninguna, nunca se me ha quedado un ave de Galar. También es verdad que hacía tiempo que no usábamos un incienso de aventura diaria. Hoy tampoco hubo suerte chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. De todas formas, hoy el objetivo no es conseguir un ave de Galar, sino conseguir al nuevo Shiny del Día de Investigaciones, que es Pacimian y bueno, Oranguru también es su día. Sí chicos, hoy es el Día de Investigaciones de Pacimian y Oranguru y a mí me hace especial ilusión porque no tengo a ninguno de los dos en Shiny, los necesito, los quiero en mi vida, así que vamos a hacer todas las investigaciones que hagan falta para conseguirlo. Creo que nos hemos emocionado tanto por jugar este evento que no nos hemos dado cuenta que salimos muy pronto, así que vamos a aprovechar para comer algo. De todas formas, creo, Clau, que tenemos que plantearnos un objetivo para hoy. Yo creo que tenemos que hacer 100 investigaciones de campo, que no son pocas. Ojo, 100 o más, porque si no sale el Shiny habrá que hacer más. Todas las que podamos, pero mínimo de 100, me parece guay. ¿Hay 100 Poképaradas en la ciudad? Espero que sí. Bueno chicos, empezó esto, ya vamos a empezar a girar todas las Poképaradas para conseguir las investigaciones de campo. Vamos a caminar por aquí, que veis que hay un montón. Me encantan estos días porque se completan muy fáciles las investigaciones. Tenemos ya las tres primeras. Oranguru no Shiny. Vamos, quiero pasivian, solo dan Orangurus aquí, no puede ser. Y la tercera. Tres Orangurus, lío. Sí, es mi momento entonces. Necesito Oranguru Shiny, chicos. A ver. No, el primero no fue Shiny. Segundo. No. ¿4 XL? Wow. Venga, evolucioné algo para eso justo. El último tampoco, este Poké no me sale Shiny, claro. Maldita sea. Tres más, chicos, tres más. Ay, pasivian. Yo solo tengo una completada. ¡Shiny! No, claro. ¿Me pongo las estrellas? ¿O se pierde? No, no se pierde, claro. ¿No se pierde? ¿Estás seguro que no se pierde? Puede que sea fantasma. No, no se pierde, Shiny pasivian. Dios mío, qué bonito. Qué bonito es pasivian. Creo que es 1300 el tien, así que no es Shiny 100, pero es Shiny. El primer pasivian de Klau ya lo consigue Shiny. Lo único que te faltaba, ¿no, Klau? Sí, porque tengo tres orangurus Shinies, así que el único que necesitaba era pasivian. Oye, no estaba el tres estrellitas. ¡Qué bonito! Ya no necesita nada, Klau. No, pero hemos dicho que tenemos que hacer 100 investigaciones y llevo cuatro, así que hay que seguir. Pero yo todavía tengo dos más por reclamar, chicos. Este era el pasivian Shiny de Klau, que a mí me salió normalito. Y la última, chicos, orangurus Shinies. ¡Dios mío, Klau! ¿Cuántos llevas ya dos? Dos Shinies de pasivian, además, el que quería. Vamos a dar vallita a Fravo, aunque no se escapan, pero bueno. Klau, te voy ganando. ¡Me estás destrozando, Klau! Lleva menos de diez investigaciones y ya dos Shinies. Y de pasivian, es que el nuevo, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale, pero yo tengo una oportunidad aquí de conseguir mi primer. ¡Sí! ¡Guay, pasivian! ¡Pasivian Shiny, chicos! ¡Primer Shiny de este evento! Encima puede que sea medio bueno, ¿eh? ¿Por qué se mueve tanto este poke? ¡Qué chulo que está! El Shinies es increíble, ahora que lo estoy viendo de cerca. El que te va a costar va a ser oranguru al final. ¡Sí, tengo una maldición con él! Pero hoy estamos para romper maldiciones. Fijaros este pasivian, ¿vale? Valoramos y es... ¡Ah! Pensé que era mejor. ¿No me has dicho 1300, Klau? ¡1360, sí! 1280, me había emocionado, pero bueno. De momento no es tan bueno. ¡No me izan efectivo! ¡Vamos! ¿Qué guay? ¡Ahesín! ¡Ay, qué guay! ¡Woooh! Enorve. ¡Qué guay, te veo! Eres gigante, Oranguru, y me vas a hacer ganar las exhibiciones! ¡Te tengo! ¡Oh, récord! ¿De quién es esta pelota? de quién es bueno, la he dejado en el banquito por si alguien la necesita vamos chicos, lo tenemos fijaros que bonito que es ahora que van los brillitos os lo puedo poner para que lo veáis increíble, mi primero langurú mi primero langurú shiny vamos a capturarlo chicos y con esto también completo los shinies de este evento, son super estos eventos porque en una hora hemos completado todos también es verdad que ya no hay pokeparadas por aquí pero vamos a seguir haciendo ¿no? pero vamos a seguir buscando claro, no es muy bueno es xs el tuyo, es chiquitín si, lo veía chiquito a comparación del otro que salió antes es que tampoco hace falta conseguir muchos shinies porque estos dos pokémons no evolucionan así que con uno es suficiente pero vamos a hacer más ¡sí! segundo langurú shiny chicos de 1020 esta vez creo que es peor que el anterior incluso, pero bueno ya tenemos dos shinies de langurú y a esperar chicos porque también tenemos otra para Otro Shiny Pasime a Shiny también seguido 2.271 ¿Qué es? Dos Shinys seguidos Madre mía Os pongo en situación chicos Ya llevamos una hora y media de evento Y vamos un poco mal La verdad, no en cuanto a Shinys Que ya sabéis que se nos está dando súper bien Pero sí en cuanto al objetivo que teníamos para hoy Porque llevamos, ¿cuántas, Clau? Llevamos 30 investigaciones de campo solamente Y el objetivo era en Cier Así que vamos muy justitos de tiempo Yo no sé si nos dará tiempo hacer tantas investigaciones Pero lo vamos a intentar Por eso hemos venido al coche A intentar buscar más investigaciones Ya que por esta zona pues ya hemos girado todas las Pokeparadas Aquí ya no tenemos nada Es hora de ponernos hardcore Es hora de recorrer la ciudad En busca de conseguir esas 100 investigaciones Lo conseguiremos En cuanto a Shiny Nos está yendo absolutamente genial Porque fijaros Otro Pacivia en Shiny ¡Otra! ¡Madre mía! Aquí mi disborada va a salir La primera que giro Es mi hora Mi happy hour de Shiny, Clau There it is I'm gonna dance by myself Like nobody's watching Don't really care If my rhythms off Cause I'm gonna dance Like nobody's watching me I'm gonna dance by myself pero ya tenía tres oranguro tengo tres de cada chicos mirar lo que tengo aquí vale un oranguro no ya ni pero si os fijáis el pc de este oranguro es 1050 y 1050 es el 100 si no nos equivocamos segura claus yo no estoy seguro pero 1050 de oranguro y 1300 de pasimian 1050 de oranguro ok 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 vamos 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 te he dicho me llevo el 100 de oranguro no sé si sirve para algo y la ultra quizás tampoco pero bueno ahí está el 100 de oranguro hubiera sido si hay ni hubiera sido increíble 80 que espera se acerca clave la reina de los pasivos ojo este jane que acaba de salir 1291 ese puede ser 96 quizás puede ser 96 vamos a valorarlo a ver y 96 hay ni 96 bueno no está mal chicos llevamos más de 80 investigaciones hechas podríamos llegar a los 100 vale estamos ahora en un parque pero nos hemos dado cuenta que carolina nos ha regalado la investigación de este día así que muchas gracias caro por regalarnos esto y si no la canjeamos ya porque quedan 14 minutos para que acabe este evento la vamos a perder así que vamos a tener que dejar de ir a por esas 100 investigaciones de campo total tenemos aquí 30 para reclamar así que ya pasaríamos las tiene super clave empezamos y ya empiezo con la primera vamos ya hay ni un alburu claro que bien yo empiezo con las de pasivia y hay ni pasivia madre mía al segundo atención al 100 también claro que puede salir no estoy fijándome en eso no 100 no 100 otro shiny también nos están saliendo al mismo tiempo te das cuenta yo estoy con los pasivian y clavo con los orangurus shiny no clavo eso era que no se me había quedado bien acabé con los pasivian ya sólo me queda reclamar lo general yo también acabé con los orangurus reclamamos a ver que nos dan aquí supongo que otro encuentro no bien no shiny tres shinies cada uno no clavo si tres chicos diez minutos tenemos para reclamar la segunda parte de sobra nos da de sobra nueve minutos dice el juego me quedan tres y todavía ningún shiny de pasivian que esta pasando clavo no tengo ni idea que mala suerte no me quedan dos has conseguido mucho no shiny bueno yo estoy igual con orangurus no se si es casualidad o no pero estamos igual el ultimo shiny en el ultimo bueno queda el general si el de la recompensa general se quedo lo valoro rápido ojo 96 shiny de orangurus también wow te ha ido genial ahora si las generales chicos vamos a ver ningún pasivian shiny no tampoco el ultimo nos quedan siete minutos para seguir juntando algunas investigaciones mas quietudes psychic me 2 oranguru ahora sí que sí acabo el día de investigaciones de pasiva y oranguru ya habéis visto nos fue genial conseguimos un montonazo de shinies De hecho, vamos a hacer recuento, Clau. A ver, ¿cuántos conseguiste tú? Yo conseguí 14 Shinies. A ver, a ver, pongo edad 0, 9. Clau, últimamente estoy ganando yo, chicos. Decidnos vosotros cómo os fue. Pero todavía no podemos acabar este vídeo porque tenemos una cosa pendiente que hacer. Pues sí, nos queda algo pendiente y es registrar a Hatterin. El primer día del evento salimos a jugarlo, pero tuvimos la mala suerte de que nos agarró una lluvia terrible y no pudimos grabar mucho. Así que hoy sí, tenemos carabelos, lo registramos. Aquí tenemos a Hatterin registrándose. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que es! ¿Ya habéis conseguido alguno bueno, chicos? Supongo que ya lo habéis evolucionado, ¿no? Me imagino que sí, que ya lo tendréis registrado. Y nosotros también. Aquí está, Hatterin. Pues ya nos quedan muy poquitas cosas pendientes que hacer hoy, ¿eh? No, todavía nos queda algo, todavía nos queda algo. Bien, listos, preparados ya, porque lo que tenemos que hacer ahora mismo es conseguir a Beldum Dynamics. Chicos, otra de las cosas importantes de este psicoespectáculo que todavía no hicimos. Así que vamos a registrarlo ya mismo, a ver si nos sale uno bueno. Nos han dicho que no está fácil de derrotar. Es que es nivel 3, entonces ya se tiene que complicar. ¡No, no me llega, ahora vengo! Vale, adiós. Yo ya he entrado. Todo listo. ¡No, no, todo listo, no! Tengo 10% de batería, espero que me dé para registrarlo. Si sois uno, ¿qué podéis hacer? Aprovechar las estrategias. No solo vayáis a pegar. Si os está machacando, podéis aprovechar y curaros también, ¿vale? Sí. Siempre y cuando hayáis desbloqueado los movimientos para curar, evidentemente. ¿Cómo cuesta, eh, que suba el contador de Max? Es lo más complicado y te pega el Beldum, ¿eh? Yo ya tengo el Charizard a la mitad, claro. Para, para, ya lo completamos, lo completamos. ¡Se llenó! Bien, Dinamaxizamos y ahora atacamos, ¿no, Clau? ¿O nos curamos? Eh, no, atacamos. Atacamos porque somos dos. Nosotros sí, somos dos. Creo que no hace falta curar. Maxi, inició a tope. Si estáis solos, si os curáis, puede que le lleguéis a ganar. Sí, es complicado, pero entre dos se puede bien. Porque, o sea, no tenemos los pokés demasiado preparados y nada, como os decía, he pillado la cámara al aire, chicos. ¡Qué calidad! ¡Ay, pobre, no, Dios mío! ¡Qué calidad! ¡Papá de aire la has volcado! ¡Madre mía, chicos! ¡Cuánta calidad! En mi vida he tenido tanta potra, la verdad, porque se iba a reventar la cámara. Dios mío, la que nos has salvado, eh. Nos has salvado. He salvado el vídeo de todos. Y esto ya está a puntísimo. Va a caer. Vamos a conseguir un Dynamax, pero casi perdemos el vlog, la cámara y todo. Bueno, chicos, momento de reclamar. Puede ser Shiny. Uy, 2XL raro. ¿He visto bien? No sé, no me he dado cuenta yo. No sé, tampoco me di cuenta. ¿Cangeo yo primero? Ok, Clau. Venga, a ver. ¡Mira, 2XL raros! No Shiny. ¡Guau! Increíble recompensa. Así sí me gusta. A ver. ¿No Shiny, Clau? No. No, tampoco Shiny. ¿A vosotros ya os ha salido Belduin Shiny Dynamax? En fin, chicos, nada más por hoy. Esperamos que os haya molado mucho este vídeo. Dejadnos en los comentarios, por favor, cómo os ha ido en ese día de investigaciones. Si ya habéis conseguido esos Shinies o no. Así bien, ahora Guru, os estaremos leyendo en los comentarios. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Apoyarlo con un like muy grande y suscribiros al canal, que os ayuda muchísimo. ¡Nos vemos muy, muy pronto! ¡Con más! ¡Ya!